Hola amigos, ¿cómo están? Soy Chuy Cruz. Hoy domingo se acaba la feria. Les recuerdo que estuve trabajando aquí en la feria, apoyando a mi suegro en una de sus taquerías. Estuve como encargado, me la pasé bien a gusto, estuvo súper, súper pesado. Y algo que quise siempre hacer es seguir corriendo. Mínimo me levantaba a correr 5 kilómetros. Lo menos que corrí fueron 2 kilómetros, pero siempre, todos los días, salvo unos 2, 3 días que no corrí porque estaba muy cansado, estuve corriendo, porque estaba intentando simular lo que nos pasa cuando tenemos las piernas cansadas. Terminaba súper cansado, trabajaba de 9 de la mañana a 7 de la noche, parado, caminando, cargando cosas, moviéndose para todos lados. Mis piernas terminaban sumamente cansadas, amanecía muy cansado, pero el día siguiente al correr, eso me ayudaba bastante. En las últimas 2 semanas ya no sentía mis piernas cansadas, me sentía súper bien, creo que mejoré inclusive mi condición física. Bajé 4 kilos, pero ya subí uno más. Entonces ya llegué a mi primera meta, que es pesar 74 kilos. Bajé de 77 a 74. Mi segunda meta es llegar a 72. Y mi tercer meta es llegar a 70 kilos. También yo espero seguir trabajando para salir de la lesión que tengo en mi rodilla, porque quiero correr de perdido un maratón este año. Entonces, amigos, yo ahorita acabo de terminar mi entrenamiento del día de hoy. Solamente fueron 4 kilómetros, porque tengo que ya ir a la feria, porque hoy termina y hay que cerrar con broche de oro. Así que, amigos, hay que seguirle echando muchísimas ganas. Síganse entrenando, siganse entrenando. Ahora también vine por agua para la casa. Son 20 kilitos que me voy a llevar cargando. Es parte del entrenamiento. También estuve trabajando con una aplicación que se llama 7 a 7 minutos para estar trabajando lo que son los ejercicios de alta intensidad. Y también creo que me está ayudando, pero ya por lo menos aguanto un poquito más. Amigos, suscríbanse en mis canales, correr con pasión en Facebook y Chuy Cruz Corre aquí en YouTube. Les mando un gran saludo. Estamos en comunicación. Dios me lo bendiga. Y recuerda, corro, correr con pasión. Corro por mi salud. Corro por mí. Hasta la próxima. Tomigo Chuy Cruz. Ya, amigos, ya vamos de regreso con el agüita. 20 kilitos. Parte del entrenamiento. Trabajando también fuerza, porque también en los aparatitos que hay aquí en el parque, pues también busco agrestarme los músculos que le dan soporte a la rodilla. Y eso me ha ayudado bastante. Fue un gran consejo de mi amigo, el médico del deporte, Aldo Patiño. Creo que es un gran consejo, un gran doctor que me orientó. Y pues, lo quiero seguir trabajando. Y ya estamos buscando. Gracias.